¡Adiós! ¿Está pensando en el juego? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, turnen, turnen! ¡Gracias! ¿Qué te está? ¡Es ahí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga, dañame! ¡Dale! ¡Adri! ¡Evergía, hombre! ¡Dique! ¡Cuatro! ¡Amaras! ¡Dos! ¡Dos! ¡Apreta! 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 ¡Va que sí! ¡Has de apretar! ¡Que no surten! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuida, cuida! ¡Vale, grande! ¡Vale! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No! ¡Para, para! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Para o pasa? ¡No! ¡No vamos! ¡Vale! ¡Queda! 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 ¡Que la usa! ¡Venga! ¡Vaos por la falta! ¡Vaos por las faltas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, mira! ¡Mensi! ¡Mensi! ¡Vale, vale! ¡Qué, qué! ¡Jordi! 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 ¡Muy bien! ¡Adrien! ¡Muy bien, Jordi! ¡Muy bien! ¡Muy bien, voy bien! ¡Jordi! women boa expensive ! ¡Mate perfekt mucho ! ¡Vale, primero! ¡Mate, empieza, müités! ¡Mate! ¡Vámonos! ¡Vemaker, vier, vier! ¡Ven a, venga, venga, venga! ¡Ven a, venga! ¡ willing, vacío! ¡Ven! ¡Ven a, venga! ¡Ven a, venga! ¡Aar right! ¡Ah, je, todo pronto! Míral, Míral, Míral. Vale, ¿quién es? Daniel. ¿Qué será? Daniel. Míral. No. ¡Vamos! ahora si ahora va va si va apretamos la mitad apretamos la mitad cort vamos va apretamos La suerte. Tiene que ser unince. La suerte de los tres. ¡Adiós! ¡Estudios! 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 ¡JuaiBudas! ¡Vale! ¡Vale, a mi que totales no podemos! ¿No podemos? No podemos pardon. Vamos, vamos. Notan, notan, Pérez. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quique! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aquí, no viene! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¿Cómo va, eh? ¡Sí! ¡Apá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Vá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Freda, freda, freda! ¡ walDo! ¡Wao! ¡Wao, ¡Gracias! ¡20! ¡Vamos, vamos! Corta, busca! ¡2 Hart! ¡2 Hart! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Presa! 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 ¡Caba! ¡Arri! ¡Arri! ¡Venga la mancha! ¡No ven! ¡Arri! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Valta! ¡Valta! ¡Venga, apretalo, apretalo! ¡Apretalo! ¡Apretalo! ¡A seguir! ¡A sobre! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡A ver! ¡Vale! 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 Venga, venga. Aprenda Miquel. ¡Para que ya va, ya! ¡Cabó! ¡Aprenda, aprenda, aprenda! ¡Sacáis la alianza! ¡Es ropa! ¡Es ropa! ¡Es ropa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, sí! ¡Vaya, dos, dos! ¡Vaya! ¡Vaya, dos, dos! ¡Vaya, dos, dos! ¡Vaya, dos, dos! ¡Vaya, dos, tres! 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 Dani, venga ya, ahora van aquí, al mix, Dani, al mix, Martín, vale, ahora, aprieta, aprieta ya, aprieta, aprieta ya. Dani, venga ya, aprieta, 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 aprieta. ¡Ay, está! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡Ay, gol! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, gol! ¡Eh, vos! ¡No, vos! ¡No! ¡Paura, mica! ¡Paura, mica! ¡Paura, mica! ¡Sin falta! ¡Acaba, acaba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Si, si, si. Dulo has jouado. A tu. ¿De qué?! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡No, vamos! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Genemia, endeВО!? ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No es elườie! ¡No! ¡No y, nadie! ¡Nos se muerasts! ¡Pelea! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver.